Nos vamos a hacer eco de las aficiones, aficiones que además llevan muchos años, todos ya sabéis de Rafael Martín, aficionado al fútbol, a toda clase de deporte, colaborador en todo lo que haya, porque hemos de recordar que hace 20 años con nosotros en Telerribaforada también hacíamos el programa del Club Deportivo Ribaforada, amor por el fútbol y sobre todo amor por su club. Ha estado en la directiva, ha hecho todo lo que se le ha pedido y de hecho aquí tenemos la muestra encima de la mesa, la cantidad de recortes, la cantidad de información desde hace 53 años. Ahí nos está esperando Rafael, que vamos a hablar con él. Rafael, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por recibirnos de nuevo en tu casa. Bueno, muy agradecido que vengáis a visitarme y bueno, si podemos mostrar algo y que, por ejemplo, tanto a la afición de Río Forada como el que no sea aficionado, le guste tener y sepa de datos del club, pues es muy importante, vamos a hacer de aquí a dos años acercamos hacia el aniversario y como no, yo creo que es momento de decir aquí voy a hacer una petición. Aquellos que tengáis fotografías o alguna documentación, pues sería bueno que me lo dejéseis y haríamos algo para ponerla en orden, porque son recuerdos que han pasado muchos años, pero Río Forada tiene mucha historia, es el tercer club de Navarra por antigüedad, entonces me parece que es primero el aurrera de la Irana, después estamos Asuna y luego venimos nosotros. Entonces lo que vamos a hacer, un poquitín para que veáis más o menos pues costumbres o cosas que tiene uno, yo he ido recogiendo poco a poco deportivamente cosas y ahora tenemos todo por internet, no te metes en internet y puedes ver todo, pero coger el papel coger el papel y la fotografía en la mano, pues es, aunque seamos mayores, pues no sé si por lo que sea nos gusta, nos gusta mucho. Y aquí estamos... Es diferente, porque estamos hablando también de unos años, fijaros, este marca y todos los que tiene aquí comenzó en el año 1966, lo cual son 53 años, que vemos el papel ya también como está por el paso del tiempo, pero es que coges esto en las manos, yo no conozco a nadie de aquí porque fue en el año que nací yo, pero es historia pura y dura de todo el deporte español. Así, a nivel español exactamente, porque yo por supuesto que para mí primero es el Río La Forada, después, cómo no, después está el Zaragoza y después el Osasuna, por este orden. De hecho, ahí tienes de los tres. Sí, sí, de los tres. La Forada, Osasuna... De los tres, y cómo no, pues todos campeones de selecciones y demás, pues en cuanto hay alguna cosa especial, yo cojo el diario y no lo dejo en internet ni nada, cojo el diario, el papel y me lo guardo, porque para mí es un tesoro, para mí es un tesoro el tenerlo en la mano, el coger un archivo y te pregunté, oye, pues qué jugadores jugaron en aquel tal y cual. Y digo, espera un momento, no recuerdo mucho... Espera que Rafael lo sabe todo, ¿por qué? Ahora sabemos por qué lo sabías todo. Pero lo busco, no, lo busco, lo busco. Cuando estabas en el programa de radio quedaba bastante historia, ahora sabemos de dónde la sacabas. Hombre, parte, parte. La tienes en papel. Vamos a empezar por ahí. Sí, vamos a empezar. Digamos, tenemos el libro que lo escribió Aurelio Gómezán, que en par de canse, que hizo una gran labor, y digo, bueno, esta es la historia pura del Río Aforada, hasta me parece que lo escribió, si mal no recuerdo, hasta el 89. Yo quiero, tengo por ahí que estoy escribiendo algo, quiero que alguno me aude para seguir la marcha, pero ahí la tenemos. Y digamos que esto es, esto es parte de la historia del Río Aforada, aquí tenemos, cuando se celebró el 75 aniversario, pero tenemos abajo, me parece que nos pone el primer partido que jugó el Río Aforada, aquí... La Unión Deportiva Amistad, Club Deportivo Río Aforada. Exactamente, que esto, esto estamos hablando de que este recortecito es de 1921. Claro, en el año que se fundó el Deportivo Río Aforada. Y después ya, tenemos por aquí ya los partidos del primer ascenso, el Río Aforada estuvo hoy en segunda regional y primera regional, pero el primer ascenso a preferente, fue, me tocó por suerte estar a mí, ¿En la presidencia? Estando desde un presidente, y con el entrenador mamá a mano. Y entonces, aquí no nos hicieron ni caso, empatamos a uno con el Riberry, a uno, está aquí, que no se ve, no sabía mucho caso porque parece que no éramos muchos en el fútbol, cosa con la historia que teníamos. Después vino aquí el Riberry con una cantidad de figuras y perdió 4-1. Y entonces, era ida y vuelta, y en Riberry Aforada se ganó. Y regaremos 4-1, pero aún nos tocaba jugar con el Loyola de Logroño, que eran tres equipos, dos navarros y uno riojano, cuando estábamos juntos. Y era la alegría de tres, los tres segundos de regional, de los grupos. Y entonces, al Loyola también le ganamos 5-1, y con el resultado del Loyola, ascendimos. Ascendimos porque ya nos poníamos nosotros. Entonces, que eran el valor de dos puntos, nos poníamos dos partidos a nuestra en casa, que eran cuatro puntos más el empate fuera de la cinco. Se tenían que entrar ellos, ya no tenían que hacer nada. Y en el último partido fuimos a Logroño y empatamos también, empatamos a uno. Y entonces, ascendimos de categoría. A preferente. A preferente. Entonces, el ascenso estaba conseguido, pero sí que os voy a decir que dentro que el ascenso estaba conseguido, el problema es que no teníamos socios. Y entonces, yo, voy a poner esto escrito en el libro, ¿no? Hice una presentación de económica y cómo estaba el club. Y ya vinieron, se presentó otra directiva a Logroño, que fue cuando el Río Forada estuvo en preferente, después descendió y después subió directamente a tercera división, estando 11 años. Y uno de los partidos de tantos fue este, que aquí sale nuestro amigo Jesús Marqués, el triángulo de los juveniles ahora más conocido por Conejo, jugando en Barbastro, que ganó 1-2, en uno de los partidos, digamos, de la promoción de ascenso en segunda división B. Que al Río Forada la jugó en el año 94 y al año 96. Y en este caso, en el 94, que estás hablando, que no había dinero, dice esto aquí, que el presupuesto actual era de 1.400.000 pesetas. Exactamente. Aquí está la foto, Rafael, no sé si lo podéis apreciar bien. Ha cambiado un poco el tiempo, ¿eh, Rafael? O sea, ya lo sacaré, lo sacaré, porque lo tengo ahí, en la historia mía, sí que está ahí un poco más grande la fotografía, y la vais a ver. Muy bien. Sí, la vais a ver. Y ahora sí que lo que tengo, claro, pues como no va a tener recuerdos, ¿no? Cuando fuimos a Laredo, tengo aquí hasta las entradas, tengo aquí, ¿eh? Este fue el 15 de mayo a la promoción. Fase de ascenso a segunda división B. A segunda división B. Sí, sí, que... O sea que el Río Forada jugó a fase de ascenso. No, fase de ascenso, dos veces jugó. ¿Cuándo estaba en tercera? Cuando estaba en tercera, sí, sí, dos veces jugó la promoción. En el 94 y en el 96. Esta fecha de... Espera que la veamos. De 93 temporada, 93-94. Eso es. Eso es. Entonces, bueno, que no nos vas a contar toda historia entera, porque dentro de dos años que vas a tener que preparar todo, es que vamos a ver que tiene carteles, tiene carteles de los tiempos, ¿eh? Que ahora ya no se hacen estos... Ahora no se hacen estos. 1996 ya no se hacen estos carteles. Digamos. Y hace 100 años, dentro de dos años, me ha dicho Rafael. Vamos a pasar un poco por alto todo, porque si no... Sí, no podemos explicar todo, nos pegamos aquí hasta la semana que viene. Hay fotografías aquí, aquí hicimos el equipo que ascendimos, hicimos el 25 aniversario, y aquí nos ves todos ya más peluqueantes y con más de tripa, ¿no? Que se celebró el 25 aniversario, ¿no? Recordando el ascenso, y se hizo una fiesta bastante bonita y demás. Vamos a ir pasando, porque si no, no acabamos en todas maneras. Sí, sí, ya vemos, ya vemos. Entonces, digamos, aquí está la historia mía, aquí tengo grabado el partido que jugamos en la Blitas, que teníamos que jugar, ganar 3 años, para clasificarnos los segundos, porque con el empate se clasificaban en la Blitas los segundos. Entonces teníamos nosotros que ganan en la Blitas. La Blitas tenía un equipazo. No sé cómo hicimos para ganar, pero estamos hablando del año 84. Y si ganamos este partido nos clasificábamos para jugar la promoción. Y fue un partido memorable. Y lo tengo grabado, y también tengo grabado en los discos el de Larry Berry también. Los partidos... El partido de ascenso. Entonces, si alguno quiere alguna copia, que la tengo. Bueno, y aquí empezamos con la historia mía. Os voy a decir que el primer partido de fútbol que yo vi fue en un pueblecito que estuve en Huesca, en Tardienta, tenía 9 años. Y me dice un amigo, y dice, oye, ¿cómo no te vienes a ver el fútbol que juega mi hermano? Me acuerdo que era el tumor de mayo, hacía mucha calor, jugué en el partido al mediodía. Y allí vi de todo menos fútbol. Y antes de terminar el partido me fui a mi casa. Le dije, esto es una guadilla de bárbaros. Había mucha rivalidad y se pegaban. Había un señor vestido de negro que no hacía más que todo el mundo insultarlo. Y dije, pues este es el famoso fútbol. Que oigo yo a los hombres que gritan por los bares los domingos que oigo en la radio. Y este es el famoso fútbol, aquí os quedáis. Y ya me olvido del fútbol. Pero mira por dónde llega el año, que ya tengo 15 o 16 años, aunque como estaba fuera de mi pueblo, que soy de un pueblecito de Zaragoza, me entero que mi abuelo había tenido tres pismos carnales que habían jugado unos tres en el Barcelona. Y un pueblecito muy pequeño, que es mi pueblo. Pueblecito entonces de 700, 800, cosa muy difícil. Y dos fueron internacionales, que jugaron en la selección española los mundiales de Brasil en 1950. Que los tenéis aquí, los hermanos Gonzalo. Y me aporté y digo, ¿será posible que a mí no me guste el fútbol y vengo de sangre de futboleros? Y la cuestión es que ya cuando el famoso gol de Marcelino, que era del Zaragoza, y tal y cual, ya empecé a picarme el gosio anillo. La cuestión que vengo arriba, zorada, con 18 años, y ya pues empiezas a hacer amistad. Oye, vente echa, no es una mala al fútbol, vente tal, vente cual. Y me acuerdo con las botas de Albañil, íbamos a jugar al campo de tierra y nos poníamos a patadas por hoy. Pero de jugar, nada. Pero para el año, si estamos hablando que viene el año 65, el año 73 ya estaba de vicepresidente en el Río Aforada. El cambio que había pegado. Porque había ido a verla a los amigos a jugar al fútbol, empezó a picarme el gosio anillo y aquí está. Y esta, digamos, es un poco esto. Y aquí tenemos, pues eso, lo que os enseñaba antes. Esta, la primera ficha que hice, que me mandó en el año 73, me mandó el club y dice, mira si conoces a algún chico por ahí, lo traes. Digo, pues ahora buscaremos alguno. Tu primera ficha y además este de Tudela. De Tudela, un chico de Tudela. Que descendían de Arguedas los padres. Pero de Tudela, un chico de Tudela. José Raúl y Géa Martínez. Exactamente. Aquí en la ciudad de Río Aforada. Y aquí ya es cuando hemos comentado antes que no se viva bien, cuando el ascenso y demás del equipo. Un millón cuatrocientos mil euros. Exactamente. No, perdón. Un millón cuatrocientas mil pesetas. Sí, sí, bueno. Sí, sí, siete mil euros. Qué poco dinero. Bueno, en su tiempo también lo era. Bueno, y aquí es cuando, pues sí, esto es de entrenador. Aquí cuando ya estaba de entrenador, pues un comentario que me hizo, no sé si fue Raúl de Lío que me lo hizo, nuestro querido amigo. Y después ya, pues un premio que recogí de la Federación Navarra de Fútbol, que está por ahí, pues aquí está la fotografía también. Y cómo no, aquí me cogió Raúl también, pues como ha dicho Ángel, bueno, marcando el campo ahí con el buzo, ¿no? A tu para hacer de todo, ¿no? Bueno, pues por aquí hay varias cosas. Y bueno, pues digamos que la historia mía del Río Forada contaría cantidad de anécdotas, ¿no? Tengo tres o cuatro muy graciosas. Me acuerdo que fuimos a San Adrián, como éramos una cuadrilla de amigos, tanto el entrenador como jugadores, pues llegamos a San Adrián, llovía un barro en el campo y claro, pues me tocaba a mí hacer de delegado de equipo como normal. Pero iba con mi traje, con mis zapatos, con mi abrigo, porque era, sería en febrero o marzo. Y le hice el presidente del equipo contrario de San Adrián, que era un hombre muy majo, Manuel Oroero, que para descanse, pues tenía mucha amistad con él. Pero entonces no nos conocíamos a ningún orden. Y el entrenador le dice, bueno, si tenéis algún lesión, no os preocupéis, que nosotros tenemos, el presidente nuestro que hace de delegado es médico. Calcular que embarcada me metió. La cuestión que empieza el partido sentado en el banquillo, la voz se corre, que el Río Forada tenía hasta un médico en el banquillo, hasta donde había llegado el Río Forada, semejante categoría con médico y todo en el banquillo, que se lesiona el mejor jugador de ellos, y la gente gritándome, doctor, por lo menos salga, salió el masajista de ellos y me llamaba. Y yo no quería arrancar, digo, pero ¿qué le vas a hacer al chaval? Igual termino de fastidiarlo. Y un entrenador me dice, mira a ver si lo mandas a casa, aunque no tenga nada, porque es el mejor jugador de ellos. Y a casa lo mandé, le dije que tenía el tobillo muy tal y cual, el mocete me hizo caso. Y dije, como me coja, me da bofetada hasta que se canse. Y otra anécdota también, por culpa del entrenador, el último partido que jugamos en Logroño, también el año 84, y pues digamos que estaba todo ya ganado, no jugamos nada, pero había una rencilla que les habían metido aquí 5-1 y se fueron un poco escaldados. Y siempre hay algún toca-toca que... Y llegamos a los vestuarios y veo cosas enganchas, pero chicos, me pongo por medio yo, y ya viene uno a dame y salta Eusebio Cardenal, el entrenador, y dice, hombre, no pensáis pegarle a la cura del pueblo, que es el cura del pueblo, chicos. O usted perdone, señor cura, usted perdone. O sea, que me hizo pasar por cura. O sea, aquí hemos pasado cantidad de cosas buenas y de todo, y si Dios contará... Muchos años. Sí, porque además, lo que hablábamos antes, que dentro de dos años vas a hacer los 100 años, y lo que sí que podrías hacer, ordenarte cronológicamente, porque si una charla de Rafael puede durar hasta 3 o 4 horas o una semana, no lo veis, porque solo hemos estado hablando de este pedazo. Bueno, te tienes que preparar una charla del Riva Forada, cronológicamente, para contarles a todos toda la historia que tú sabes, porque de memoria te vemos súper perfecto. No, si algo tengo... Perras no tendrá que... Eso le suele decir. Pero no, perras... Oye, pero si ahorraste, porque mira, también, dentro de lo futbolero que era, en el año 93, pues ganaron en la lotería del fútbol, ¿no? Una quiniela. Una quiniela de fútbol, ¿no? Sí, que estábamos... 3.744.587 pesetas. Fijaros y futbolero, pero bueno, que no le ha tocado otra vez la suerte, aunque gasta poco a hacer lotería, pero hice una lotería donde una cuadrilla os llevaste suele. Sí, 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 no, y aquel año acertábamos mucho, y después me exigían al año siguiente tanto que al final dije, chicos, aquí voy a decir que no acierto este año tanto. Este es el talón correspondiente a la quiniela. Esto es lo que cobrasteis. Exactamente. Bueno, al que le gusta el fútbol, pero fíjate cuántos años han pasado, Rafael, y no se ha acertado ni una, con lo que seáis de fútbol. Sí, hombre, y llegué a acertar cinco veces de catorce, lo que pasa que eran tan sencillas... Que repartiríais entre 40 mil, ¿no? No, no, cuatro años solo, pero poco dinero, no ha habido por circunstancias. Y bueno, y aquí empezamos con el Hojasuna, aquí tengo varios postes, vamos a ir bajando, a que veáis que no solo es el río Aforada, es el Hojasuna, ¿eh? Aquí tenemos de Hojasuna. Este es más joven. Aquí tenemos de Hojasuna. Está guardándose todos. Aquí tenemos de Hojasuna. Y iremos pasando. Este es del último ascenso. Aquí hicieron ahí una especie de... Que lo guarda todo. Sí, lo voy guardando. Todo, historia. Hombre, a ver si me entendís. Fotografías y cantidad de recortes he repartido porque ha habido chavales y gente ya mayor, que dice, oye, pues para que me vean los hijos, para que me vean los nietos, tendrás algún recorte y demás. Y cómo no. Aquí está mi Zaragoza. O sea, hemos hablado. Club Deportivo Riva Forada, Hojasuna y Zaragoza. Lo tiene todo catalogado por orden. Y ahora el Zaragoza... Y bueno, esto es histórico. Lo siento por alguno del Barcelona, pero mira... Cuenta. Episodios nacionales. ¿Cuándo le metió al Zaragoza un palo al...? Seis-tres. 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 ¿Pero en qué año era eso? Esto me parece que era en el... Esto podía ser el noventa y... Cinco. Noventa y seis. Pues hoy sería, ¿eh? Sí. Y después... Pues aquí tengo todo... Mira, no os creáis que el Madrid se fue mejor, ¿eh? El Madrid no te creas que se fue mejor. El Madrid se fue con un 6-1 de Zaragoza también, en la Copa del Rey. Después las pasemos moradas en Madrid, que nos metieron 4-0 en la primera parte. Como seas tan forozo de todo lo que me cuentan, lo tienes que estar pasando bien mal, Rafael. Porque si sufres... No, 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 no. De cada... De cada equipo que tú tienes... El fútbol es para disfrutar. Una vez se gana y otra se pierde. Y ves, aquí tenemos pues parte del Zaragoza, ¿no? Los periódicos del Zaragoza, y como no, pues los más insignificantes, los más... Como no, también hay póster. Sí, sí, sí. Guardas todos ellos y de... Ves. Muy bien. También tenemos póster. Madre mía lo que tienes aquí. Fijaros si fuéramos a hablar de todo ello, pero más o menos nos ha hecho una explicación. El que más ha centrado ha sido... Otro póster. En el que más ha centrado ha sido el del Riva Fora. Tienes todavía mucho que hacer para poner... Sí. Bueno, y ahora venimos con la selección. Ay, qué bonito con la selección también. La selección de fútbol, por supuesto. Pues aquí tenemos de la selección de fútbol... Voy a retirar que tengo aquí de baloncesto. Varios póster. Vamos a... Pero un montón de libros tienes del marca, todas las guías. Sí, sí. Y vamos a sacar de la selección de fútbol... Eh. Muy bien. O sea, que guardas todo. Casi todo, porque hay alguno que me pide póster y ahora ya... Y así digo, os hacéis fotocopias, hijos míos, porque si no no. ¿Ves? Aquí tengo de... Otro más. Jolín. Jolín. Jolín lo que tienes. Y todos estos archivos que tienes aquí, ¿qué son? Esos son todos archivos a nivel del fútbol regional y el fútbol nacional. Todos los fines de semana. Todo ordenadito así, desde el 86 al 93, carpeta número uno. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Pues sí que has trabajado, eh. Hasta hoy. Esto es lo que hago todas las semanas. Me cojo la clasificación general. Y como no, después, pues cojo pues la tercera, la regional y la primera regional de Riga Forada, claro. Y de los periódicos también, el último del año y el primero. Exactamente. ¿Eh? De deporte, ¿no? Me imagino. Mira, este fue el que salió antes de ayer, porque este sale, que ha conseguido seis botas de oro, que es algo muy difícil en el fútbol, el tal Messi, y esta es la guía que cogí, porque esta ya me coge en muchos sitios, y este año la he cogido un poco más reducida, porque si no, ya no me van a coger. Este año. ¿Dónde metes todo esto con el cuido que tienes? Tengo ahí unos almarios, ahí detrás, y lo guardo todo muy ordenado, y como no, pues aquí están los chicos del baloncesto, por supuesto, por supuesto, no solo de fútbol vive el hombre, jejeje, hay varios postes por aquí, están de... También el baloncesto, pero de qué hablas, ¿de la selección? De la selección, claro. De la selección de baloncesto, ya no te metes en ningún... No, 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 de aquí pues no, de la selección, no, de la selección porque son maravillosos también. Hay que reconocer el deporte, cada uno en su... Tendrás que hacer luego un aparto para el femenino, porque parece que están pisando fuerte, ¿eh? ¿Cómo no va a tener? Ahí lo tienes. ¿Cómo no va a tener el femenino Rafael Martín? Claro que sí. Jejeje, muy bien. Ahí tienes uno. Increíble. Y ahí tienes las campeonas del mundo. Pues sí, es verdad. Y ahí tengo otro. ¿Eh? Claro que sí. Tengo también... Bueno, va a tener las chicas. Ya, ya. Con lo que las sigo. Ahora sigo otro el deporte femenino, me gusta mucho... La verdad que está cambiando mucho esto en el deporte, ¿verdad Rafael femenino? Porque ellas tienen sus cualidades también, ¿eh? Sí, no, no. Juegan de maravilla. Son más técnicas que... Son muy técnicas y se comportan muy bien. En la hojita del 99 que hay chicos aquí. Hay chicos aquí que después llegaron a una primera, que han llegado a nivel internacional. Hay gente muy buena. Hay gente que parecía que no iban a llegar y otros que parecían que iban a llegar no llegaron, ¿no? Lo que tiene el jodido fútbol, ¿no? Hace falta tener suerte. Digamos, esto es una exposición a grueso modo de los activos. Y después, como ya veis, pues aquí tengo... Cuando estuve en el Río Azulada de Coordinador Deportivo me encargaron, en su momento, que a ver con qué equipo nos podíamos hacer ciliares, para que los chicos estuviesen un poco, que los vigilasen un poquitín, por si salía alguno que merecía la pena. Y aquí está la firma con el... Con el presidente entonces, Pachiz, que de los Asuna firmando el convenio de ciliaridad, ¿no? De esos ciliares, ¿no? Digamos, aquí hay varias fotografías de todo, pues por ahí están, ¿no? Vaya el museo, museo fútbol... Martín. Museo Martín. Museo Martín. Museo Martín Deporte. Por supuesto, Miguel Indurain también no podía faltar en mi casa. En Miguel Indurain tenemos, pues mucho material por aquí, ¿no? Tengo por aquí, aquí tengo esta otra, y aquí estará seguro con Olano, me supongo, no sé con quién es. Pues bueno, el ciclismo también lo sigo, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Vaya, si os dais cuenta, si os dais cuenta, todo el deporte, ¿no? El balonmano, por supuesto, pero hay cositas que... Ves, aquí está el famoso Olano, que fue un gran corredor también. Ya son también estos de 1997, ¿eh? Sí. Ya data de una fecha, ya veis que el joven está Miguel Indurain. Ahí estábamos todo el mundo pendientes del ciclismo. Exactamente. Con sus cinco victorias seguidas. No podía faltar. Oye, Rafael, pues ahora apagamos ya, me sigues diciendo, me sigues enseñando, hemos visto un poco, en general, todo lo que tiene aquí. Pero incidimos que el club deportivo Riva Forada, aunque vino aquí a los 18 años, ¿eh? Es muy Riva Foradero. Y el club deportivo Riva Forada, pues oye, lo vio casi tan bien. Sí. Y es lo que... Exactamente. A mí, como a todo buen lector, me gusta leer mucho, ¿no? Pues me interesa, desde un principio, la victoria del club. Y, como no, el año que ha entrado, el año 73, pues lo que intentas es, en aquellos años, ayudarles un poco y estar con ellos. Y, como no, pues seguimos, ¿no? Y la historia del Riva Forada, para mí, es muy importante. Es una pena ahora, por circunstancial donde estamos, estamos en lo más bajo. Espero que en estos dos años, a ver si tenemos suerte, y como las flores, en las macetas, ¿no? Salimos a flor y estamos en una categoría superior. Pero bueno, están jugando los chavales del pueblo, hay que agradecerles a ellos que ahí están. Tanto los del pueblo, como si hubiera algún chico de fuera. Y lo importante es la buena armonía que hay. Y yo creo que, habiendo buena armonía, poco a poco se va saliendo, ¿no? Sí. Hay veces que te toca estar abajo, y otras veces te toca arriba. Esto es el fútbol. Si no me lo dices a mí con el Zaragoza. Que un partido gana y otro pierde. Y como los Asuna. Fíjate, que hoy estoy entre los dos equipos, ¿no? Los Asuna y Zaragoza. El Zaragoza le gusta mucho tocar el balón. Sin embargo, los Asuna es todo agarra y todo fuerza. Es totalmente distinto el fútbol de uno a otro. Pero entre esos dos fútbol se elige. Pues a mí me gustan los dos. Claro, claro. Los unos le echan mucha agarra y los otros de más de toque. Pero yo pienso que al Zaragoza le pega de más de toque y por eso están donde están. En el pozo. Por no echarle más casta. Lo que nos interesa es que el club deportivo Riva Fora siga luchando, siga adelante. Sí. Porque el saber también y el poquitín de suerte harán que suban. Porque es muy fácil. Es muy fácil descender. Pero es muy difícil ascender. Sí, es complicado. Es todo contrario. Entonces, una vez que vas descendiendo, estás siendo tan fácil. Sí, sí. Sabes perder puntos tontamente, pero luego subir. Y más en la categoría que están ahora, Rafael, sabes que hay una fórmula muy rara. El último ascenso preferente me parece que fue, si mal no recuerdo, en el 2014, ¿no? Y en el 2014 han pasado cinco años. Y me pienso que ha ascendido en el 2013 o 2014. La cuestión que llevamos ya cuatro o cinco años en regional y no es por desprestigiar a la regional bajo ningún concepto. Porque todos hacen su deporte y todos merecen estar por donde tienen que estar. Hay veces que no tienen más recursos o no tienes más calidad y no hay que criticar a nadie porque en su categoría cada uno hace lo que quiere. Todo el mundo tiene que estar trabajando y cumple con su trabajo y el rato que tiene libre lo dedica también al fútbol, a su club, al club deportivo. Y yo siempre, cuando he estado de entrenador en varias categorías que me he estado, de asesor técnico, de segundo entrenador, siempre les decía que el fútbol es parte de la cultura. Por una sencilla razón. Cuando se entra en un recinto deportivo lo primero que tienes que respetar cuando eres joven, tanto a entrenadores como a directivos, como a arbitros, como a compañeros, como a adversarios. Entonces mi lema era siempre cuando he estado de entrenador en las categorías inferiores o en las categorías inferiores porque me tocó de todo. Yo decía que lo primero de un entrenador lo primero tiene que ser educador, segundo amigo, tercero padre y cuarto entrenador. ¿Por qué lo digo primero educador? Porque si no es la educación por delante, si no hay respeto, no puede haber deporte. Entonces, por eso digo que está muy ligado el deporte, concretamente el fútbol precisamente, y yo creo que todos los deportes, pero el fútbol que más conozco yo, está muy ligado a la cultura. Y como no, el tema de cultura, pues yo también tengo por aquí cosas, me gusta escribir, mal o bien, pero me gusta escribir, ahí está, ¿no? Bueno, y como ahora lo que más tengo tiempo desde que dejé a mi club, que me parece que fue en el 2007, estuve unos años de comentarista deportivo, que me parece que fueron ocho años, me hacía dos mil penitos por ahí, me hacía buenamente lo que podía, aquello que me preguntaban, aquellas cositas que podía yo aportar. Y como no, pues tenía mucho tiempo. Entonces lo que, lo que hice, la cabeza no para. Y entonces, preparé unos libros y estaba escribiendo poesía. Estos son unas copias, porque lo tengo el mejor, pasa que los primos y las familias me lo piden. Me lo piden y dice, déjanoslo para leerlo, a ver qué chorradas pones tú por ahí. O sea, que tienes todo calificado, tienes aquí todas tus poesías, versos... Esto es una copia que las originales las tiene una prima mía. O sea, que te gusta... Mira, ya os leeré una, si quieres, al final os leo una, os leo una que le hice a los nietos. Hombre, también, mi bibliografía también la tengo aquí, escrita. Pensaba que iba a durar menos años por mi enfermedad. La cosa se ha ido alargando, gracias a Dios. Entonces tendré que seguir aumentando el tamaño, que de hecho es grande. Buscando un nuevo amanecer. Sí, sí, esta fotografía la hice, la hice portada. Muy bien. Y como cuando empieza un nodo de niño y me ve que tocó crecer en la progerra, cada día que amanecía era una cosa nueva para ti, ¿no? Entonces, por eso el título es Buscando un nuevo amanecer. No pongo memorias de nada ni de nadie, ¿no? Madre mía, aquí como nos deja deporte y cultura. Yo escribo todos los días, tengo agendas igual de hace 40 años, las tengo archivadas. Esto es una agenda que yo escribo todos los días, poco o mucho, escribo todos los días. Porque, aunque tengo buena memoria, algunas cosas te se olvidan. Y dice, oye, tal año, tal día, ¿qué hiciste? Voy al archivo, cojola esto. Y dice, pues, estuve en tal sitio, y dice, con esto estuve con el otro como engano. Aquí está escrito. Oye, pues, vamos a despedir ya la entrevista. Pero antes de ello, porque ya hemos podido ver un poco todo por encima, ¿qué es lo que tiene dentro de dos años el Club Deportivo Riva Flora cumplirá 100 años? Podréis verlo, harán exposiciones, harán charlas y todo lo que toque, ¿no? Rafael, salud que haya para estar en los días. Exactamente, a ver si tenemos salud y todo que podamos aportar. Yo, personalmente, todo lo que tenga está a la entera disposición del club, como de los aficionados de mi querido Riva Flora. Aquí tienen todo. Si quiere alguna copia de alguna cosa o algo que le haya gustado o algo que le interese, si lo tengo yo, esto es su entera disposición. Bueno, y ahora como poeta nos despedimos, pero claro, te vamos a dejar leyéndonos una poesía. ¿Es poesía? Sí, poesía. ¿A quién se la dedicas? Está dedicada a alguien que se fue. ¿Al cielo? ¿Cómo es el título? Al cielo un día subí. Al cielo un día subí y con un ángel hablé. ¿Qué cosas hacéis por el cielo? Muy pronto le pregunté. ¿Cómo se está por aquí, Riva? El ángel me contestó. Aquí pasa el tiempo volando sin encontrar la razón. Ya no tengo, yo tengo grandes las alas y roto el corazón. Porque llevo aquí muchos años esperando a mi amor. Se quedó allá en la tierra llorando por la perdida de mi amor. Dice que es muy duro, tan larga separación. Maldita la enfermedad que al cielo me mandó. Yo lo cambio por el infierno sin recuperar mi amor. Por aquí no, pero aquí no se hacen tratos y menos por un amor. Eso me dice este ángel que abajo tanto dejó. Este es un viaje sin vuelta, sin remedio y con dolor. Yo le decía a este ángel, pues no es tan grande mi Dios. ¿Por qué ya no me devuelve aquello que me quitó? Qué bonito que sería el ver de nuevo a mi amor. Por eso las cosas imposibles no las arreglan mi Dios. Por eso le digo al ángel, aquí te crecieron alas, a mí me creció el amor. Por muchos años que pasen, sus recuerdos los guardo dentro de mi corazón. Qué bonito. Mucha gente ha podido sentir esta poesía, ¿eh? Es muy directa y sabemos todos. Oye, pues Rafael, que muchas gracias por habernos dejado entrar en tu casa, por contarnos todas estas cosas. Ya sabes que tenéis la puerta siempre abierta. Y si tengo salud, como os comento, pues aquí está todo a disposición, tanto vuestra como del que la necesite. Aquí está. Si hago un póster, alguna cosa, para algún chaval, para alguna cosa, aquí lo tienen todo. Muy bien.